de mi compañero de mi compañero de mi compañero Arjun Bagale en esta nueva edición de Oddcast hoy soy yo mismo el encargado del set lo he grabado en el estudio y vais a escuchar mi lado más crudo más oscuro en definitiva más odd incluido varios temas que están por salir alguno que ya está a la venta y nada más espero que lo disfrutéis ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 This is an You're still... Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nos vemos en un par de semanitas. Chao. This is an odd cast. You're tuning to odd cast. You're listening to odd cast. You're listening to odd cast with Romero Lopez and Arjun Verkley.